bien culero wey porque es que fue muy random wey que abrí el puto abrí el pinche abrí el pinche free fire y la compu me salió en la pinche pantalla ve la pantalla azul wey estuvo bien cagado quieren ver miren miren hagan de cuenta que soy yo osea aquí tengo el el que pendejo acá tengo el acceso directo a free fire y de que le piqué y me salió osea instantáneamente le piqué y me salió esta pantalla así imagínense osea abres free fire aquí y pum que mamada esperense dejen abro el oves te voy a deportar buen te ríes pero muy fuerte miren voy a filtrar mi ip ya se filtró no mames creo que espérate espérate es que tengo creo que tengo que iniciar sesión de nuevo que insano espero que no se vea toda mi contraseña emisión conectar cuenta ay dios me cago en todo wey oye gracias bueno igual gracias timajo si sigues ahí por el por el host te voy a chupar el pene ahorita puta madre y acá pista ahí está ahí está ya una acomodadita de los cables pero si tengo los cables bien acomodados bueno el único desmadre es el que tengo acá pero ya ah mira y aquí tengo todo este desmadre pero es porque está enfermo wey espérate a ver me voy a salir de acá a ver i i these